Yo tengo dos libros favoritos. Uno es el del surf, que se llama Surfear la Vida. Sí. Y que ha sido como tu biblia. Es mi biblia. O sea, literalmente, todo lo difícil lo lidio con esa filosofía. Y además, a mí cuando me hablaron de ti, que fue una mujer de Guatemala, me habla de ti pegada al libro. O sea, el libro parte de tu historia. Ella se leyó este libro y esta es la filosofía que ella tiene. Es que ese libro me cambió la vida. O sea, en serio, era en el momento en el que yo estaba más abajo, o sea, pensando como, o sea, ya la ansiedad me rebasaba y yo no podía pensar. Y ese libro me enseñó como, o sea, tienes que amar remar para surfear. O sea, si no disfrutas el proceso de remar, no vas a surfear, te vas a salir del mar antes de que te llegue la ola. Y es igualito a los negocios. O sea, necesitas eventualmente un cierto golpe de suerte para que tu negocio despegue. Porque muchísimo vi que fue la pandemia. O sea, la pandemia nos empujó. Pero yo seguía ahí remando y por eso llegó la ola a empujarnos. Yo me pude haber dado por vencida. O sea, la pandemia fue en el 2020. Yo ya va desde el 2015 intentándolo. O sea, yo me pude haber dado por vencida mucho antes. Pero si te enamoras del proceso de luchar y de remar, eventualmente llega la ola y te empuja. Entonces, enamórate del proceso de hacer cosas extraordinarias y eres invencible, ¿no? Entonces, como que ese libro me cambió la vida. Y el año pasado encontré otro libro favorito que justamente hizo un señor que yo creo que él es un surfnicorneo. O sea, él, yo siempre lo veía. Se llama Naval Ravikant. No sé si lo has escuchado. ¿Cómo se me libró? ¿Es un manifiesto? Sí, el almanaque de Naval Ravikant. Ajá. The almanaque of Naval Ravikant. Yo a Naval lo sigo desde mucho tiempo. Él es un millonario de Silicon Valley. Él empezó una empresa muy grande de startups que se llama AngelList. Y fue de los primeros inversionistas de Twitter. O sea, él es así. Pero él tiene mucho la filosofía budista. Y habla, o sea, él literal, toda su filosofía es riqueza y felicidad, ¿no? Entonces dice, o sea, no está mal ser millonario y billonario y hacer todas estas cosas. Pero nunca pierdas la felicidad, ¿no? Sí, se pueden las dos cosas. Y hasta te dice, por ejemplo, conforme va creciendo tu ingreso, te dice una clave para ser feliz es que conforme va creciendo tu ingreso, no cambies mucho tu estilo de vida. O sea, si no lo cambias mucho, vas a poder seguir manteniendo el mismo nivel de felicidad. Qué risa Tim Ferriss, que es uno de los podcasts más famosos en el mundo. Naval siempre dice eso, no te vayas a comprar micrófono más caro. Esto es lo único que necesitas. Uno más o menos. Tim Ferriss ha entrevistado a Naval muchísimo. Oh, seguro, seguro. Y es, o sea. Pero es también lo que él dice, como que estos son mis equipos. Y son la cosa más básica que hay. No son los más caros. Porque tú te podrás imaginar, bueno, este señor debe tener lo último que sale. No. Él dice, no, manténgase aquí. No necesitas más que esto. Y me llama la atención porque es igual la misma filosofía, ¿no? Sí, y este Naval así como que me encanta porque te habla de los dos temas. O sea, por ejemplo, su libro otra vez no existía en español. Y yo así como el mundo no puede existir sin que este libro esté en español. Entonces fui, no he conocido a Naval aún porque, o sea, es mi ídolo. Pero conseguí el contacto con la editorial y la gente que tenía los derechos. Y así me tardé un chorro de tiempo. Y mi equipo me ayudó. Cuando conseguimos los derechos y lo trajimos al español y ya está como audiolibro en big, ¿no? El almanaca de Naval Ravikant. Y Naval, justo en el libro te habla de, primero, de la riqueza, ¿no? Y te dice, ¿cómo construir riqueza, no? Y él te dice, si a mí me dejas hoy pobre en cualquier lugar del mundo, en cinco años soy millonario otra vez. ¡Wow! Porque sé el juego de cómo crear riqueza. Yo lo sé y lo puedo replicar, ¿no? Y te dice, pero, y también te habla de toda la parte de felicidad y de cómo mantener la paz mental y cómo no permitir que la riqueza te robe felicidad. Porque el apego a las cosas te resta felicidad, te causa sufrimiento. Entre más cosas tienes, más problemas tienes. Totalmente. Literalmente. O sea, si tú no tienes un departamento, no te tienes que preocupar por amueblarlo, no te tienes, ¿sabes? O sea, realmente el dinero sí puede ser una trampa que te genera infelicidad. Entonces, como que esa filosofía de cómo construir cosas, o sea, yo dije, quiero esa filosofía de Naval, que a mí me cambió la vida, quiero dársela como ejemplo al mundo. Que no nada más digan, como, ahí veo el yate de Jeff Bezos y quiero ser billonario por el yate. O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer las cosas con propósito y disfrutando el proceso y porque amas una misión. O sea, no se trata de eso, ¿no?